El día de hoy, el batallón de Lomas del Ajedrez en el estado de Aguascalientes, México, se viste de gala, ya que es consagrada la casa de oración en dicho lugar. Los obreros del batallón tuvieron meses de trabajo, esfuerzo y dedicación para hermosear esta casa de oración, con el fin de acondicionarla para los cultos a realizar. Como primicias, el obrero evangelista Josué Bucio presidió la oración de 6 de la tarde, en la cual varias visitas estuvieron presentes y atentas a la explicación dada. El diácono evangelista René Flores Salmerón realizó una oración para consagrar el nuevo lugar dedicado a la gloria y adoración del Dios vivo. El responsable del batallón, el obrero evangelista Israel Castillo, nos informó el pensamiento o meta futuro de hacer allí el primer templo en un tiempo próximo. Es así como nuestro Dios sigue cumpliendo su promesa de crecimiento en este pueblo escogido por él, dando así testimonio que esta iglesia es suya. Y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, según lo marca Hechos 2.47. Con imágenes de corresponsales, informó desde Aguascalientes, México para LLDM News, Sabdi Morales.